Seguimos avanzando con otras informaciones. Un joven chileno de 19 años fue asesinado cruelmente en Turquía. Mientras su padre, que vive en el sur de Chile, busca repatriarlo, las autoridades turcas investigan un posible crimen relacionado con su religión. Pablo Soto con la historia. Fue hace solo dos meses que Sebastián Serikpaz se encontraba visitando a su familia en nuestro país. Este joven chileno de 19 años se fue hace 6 a Estambul, Turquía, donde vivía con sus hermanos y su madre. Estudiaba ciencias políticas y era militante de un partido de centro opositor al actual gobierno. Pero todo cambió el pasado 4 de abril. El 4 de la noche, al 5, secuestran a mi hijo, 4 personas, y le llevan a un lugar que se llama Topkapo, que es un sitio de reazo. Le dan una paliza. Sebastián fue secuestrado, golpeado, quedando gravemente herido, tras recibir un disparo en su cabeza. La policía lo encontró en un sitio de reazo. Fue trasladado a un hospital internado en la UCI, donde finalmente falleció. Las autoridades confirmaron la detención de 4 personas, presuntamente vinculadas a este crimen. Del hospital me llaman. Yo al otro día viajo a Turquía, le veo en la UCI, por supuesto su cuerpo no funcionaba, solamente funcionaba con máquinas. Para su familia se trata de un crimen de odio. Turquía dice ser un país laico, pero la mayoría de su población es musulmana, por lo que Sebastián pertenecía a la minoría cristiana en dicho territorio. Tampoco se descarta que el caso esté relacionado a su tendencia política. Participó activamente en manifestaciones en contra del presidente Erdogan, las que comúnmente son reprimidas por la policía. La situación no es buena para la sociedad civil. Pues ha estado desde el fallido golpe de 2016 y la consecuente represión de Erdogan, bueno, que le dio carta verde para esquilmar de alguna manera a la sociedad civil. Su padre ya pidió ayuda al Estado chileno para poder repartear sus restos. El consulado informó que entregará todo lo necesario para cumplir los deseos de esta familia.